Aún se ha tratado todas esas ideas Remitiendo errores se han hecho las guerras Porque la suelta que siempre va a significar Los pechos de muchos muertos se van a cocinar A veces a nosotros si no vamos a pelear Pues esa idea se va a superar Que me podría ni el juego Ni podría ni el juego El resto va a tirar dolor Abre y pobreza El resto y la frontera Se ha limitado Está luego imperio Por este formato Por el fuego del pasado A veces a nosotros si no vamos a pelear Pues esa idea se va a superar Ni podría ni el juego Ni podría ni el juego ¡Viva! 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 Con el asunto en la vida, siempre tenemos que ganar su fe. Guerras por millones, después conciliaciones, muertos por millones, después conciliaciones. Gracias por ver el video.